Y yo puedo comerte como a ti te gustas Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Mija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla Mira como baila Del 1 al 10 tu eres un millón Si te vas conmigo puro Cristian York Vendí Valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa te bajo la lo Ay, tengo mucha hambre Y antes pasado ayer pasó el cumpleaños del tigre Hoy además me comí un pastel para no tener más hambre Espera tengo una idea Hay un pastel de chocolate Entonces voy a ir a la ventana y después me comeré el pastel de chocolate Vamos al más allá Ya veo el pastel de chocolate Voy a entrar por la ventana ni que nadie me vean Si ya entré por la ventana y nadie me vio Ahora sí me comeré el pastel de chocolate Estuvo delicioso Ahora sí ya me voy a descansar Voy a ver mi pastel si ya está bien ¿Quién se comió mi pastel de chocolate? Estaba en la ventana ¿Qué pasó suki? ¿Yo por qué gritas así? Alguien se comió mi pastel de chocolate Me parece que hay un ronquidos en este patio Vamos a ver lo inculpable que se comió tu pastel de chocolate ¿Cómo te atreves a comerte mi pastel? Es todo voy a llamar a mal Yo y me vas por Hola Yo y me vas por Clarin Se comió mi pastel de chocolate ¿Pudieras castigarlo por favor? Clarin ¿O cómo te atreves a comerte el pastel de chocolate? Alexa Ya es todo Estás castigado por 8 0 2 44 19 días Vete a tu cuarto No 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 Y si se va Pues que le vaya bien Porque no tengo tiempo pa' perder Ella piensa que es la única mujer Y que malda Si se va pues se va Lo que tiro no vuelvo a recoger Será la última vez Fija no nace ayer Y piensa que Yo estoy pa' tus mamadas Te digo en la cara Y filatras Vete que esta vez No serán las peladas Quédate con ganas